¿Cuáles son los principales beneficios que propone la Ley 2010 del 2019? ¿Qué requisitos se deben reunir? Ojo, hay muchos beneficios dentro de esa Ley 2010 que tienen un plazo especial para cumplirse durante este año 2020. Por ejemplo, el artículo 110 modificó el 641 del Estatuto Tributario para darles hasta abril 30 del 2020 el plazo para la sanción reducida en declaraciones de activos en el exterior. Lea en el 110 y decía que si tú tenías declaraciones de activos en el exterior pendientes de presentar de años 2019 hacia atrás, cuando esa declaración se presentaba sin importar el monto de los activos que tuvieras en el exterior y no las habías presentado, entonces que tenías una oportunidad especial hasta abril 30 del 2020 para liquidarle una sanción de temporanidad reducida. Si ya se pasó abril 30 y dejaste pasar esa oportunidad, ahora esas declaraciones de 2019 hacia atrás aplican una sanción de temporanidad plena especial que está entre los mismos 641. Otro beneficio es en los artículos 53 a 60 de la Ley 2010, ahí está la normalización, otra vez normalización tributaria, otra vez para los evasores, otra vez para los tramposos. Por eso es que dicen que en Colombia ser pillo paga, le están dando más oportunidad a los corruptos, a los evasores de que saquen a la luz el patrimonio que han tenido oculto, que lo hagan hasta septiembre 25 usando el 445 que ya quedó prescrito con la resolución 0045 de mayo 7 del 2020. Entonces es un formulario especial para que el patrimonio que han mantenido oculto lo normalicen durante el 2020 y paguen un 15%, ¿listo? Y eso es similar a lo que fue la normalización de la Ley 1943 que está en los artículos 42 a 49 y que en su momento habían sido reglamentadas con el Decreto 874 de mayo del 2019. No sabemos si a esta normalización del 2020 también le alcanzan a sacar primero una reglamentación especial, yo creo que sí. Y está este beneficio del 689-2, que es el beneficio de auditoría. El 689-2 fue modificado con el 123 de la Ley 2010, entonces es un beneficio de auditoría para años de 2019, 2020, 2021. Si eran bienes de 2019 puede que tengan el beneficio de auditoría para 2019, si no lo logran tener, prepárenlo, el beneficio de auditoría para 2020. Y los artículos 118 y 119 de la Ley 2010 hablan de las terminaciones y conciliaciones por mutuo acuerdo hasta octubre del 2020. Que si tienes procesos con la DIAN y que están ante el Consejo de Estado y todo eso, que estás en disputa con la DIAN, que si concilias con la DIAN y le pagas el mayor impuesto que la DIAN te está proponiendo, pues que te ahorras una gran parte de las sanciones y los intereses. Estos están en los artículos 118 y 119. El 120 habla del principio de favorabilidad para sanciones impuestas antes de la Ley 1819, que las pueden reducir. Sanciones que te hayan impuesto antes de la Ley 1819 dicen que si actúas hasta junio y pides una reducción de la sanción, la DIAN te la va a poder dar esa reducción de la sanción. Y el artículo 126 habla de la reducción en intereses en deudas tributarias, pero municipales, o sea, territoriales, que les pueden reducir hasta el 70% de los intereses de las deudas territoriales. Gracias por ver el video.